Y solo a servirte a través del coro Vale, listo Ya las llegan Nosotros somos Aleida Y Alein Y vamos a cantar nuevamente Cantos del himnario Y el canto que vamos a cantar este día Se llama Mi Bendito Señor Y tiene el número 354 Como he dicho en los videos anteriores La letra está en la descripción del video En la parte de abajo Para si les gusta el cantar O si les gusta el canto No sé Pues ahí lo encuentran En caso de que nos vengan estos himnos Y vamos a empezar Cuando vivía yo en el mundo Sin esperanza y sin paz Jamás pensaba que encontraría yo sola Errante y cual peregrino Pagaba ya sin temor Me rescataste por gracia Oh mi bendito Señor Ahora alabo tu nombre Con todo mi corazón Me diste paz Me diste vida Me diste la salvación Ahora canto alabanzas Con todo mi corazón Y solo anhelo servirte Oh mi bendito Señor En este mundo vivía Sin conocer yo la luz Ahora vive mi alma Con esperanza en Jesús Muy pronto vendrá en las nubes Con inmenso resplandor Muy pronto vendrá en las nubes Muy pronto podré yo verte Oh mi bendito Señor Ahora alabo tu nombre Con todo mi corazón Me diste paz Me diste paz Me diste vida Me diste la salvación Ahora canto alabanzas Con todo mi corazón Y solo anhelo servirte Oh mi bendito Señor Querido amigo que vives Sin conocer la verdad Quizá tu carga sea mucha Y no la puedas llevar Si aceptas a Jesucristo Él te dará salvación Y junto le cantaremos Y juntos le cantaremos A mi bendito Señor Ahora alabo tu nombre Con todo mi corazón Me diste paz Me diste paz Me diste vida Me diste la salvación Ahora canto alabanzas Con todo mi corazón Y solo anhelo servirte Oh mi bendito Señor Bien pues este ha sido el canto Que hemos preparado para hoy En este video del día de sábado Bueno olviden que lo estés viendo Igual esperamos que pues Sea la bendición esta alabanza O si buscabas la tonada de esta alabanza Y no sabías como era Pues bien aquí está Y pues esperando siempre Que pues como mencioné Que sus videos sean de bendiciones Para sus vidas Estos alabazos que hemos cantado Porque pues es el único fin Es el único propósito Y pues nos vemos con el favor de Dios En un siguiente video La siguiente semana Dios los bendiga Y Dios los guarde